... ...2 de abril, Día Mundial de Concienciación del Autismo. León ha sido el escenario de la conmemoración a nivel de toda la comunidad... ...donde el color azul ha tomado la Plaza de San Marcelo... ...como símbolo de la lucha de las familias... ...para lograr que las personas afectadas por esta discapacidad... ...puedan lograr su integración en la sociedad... ...aunque eso sí, es una tarea que las asociaciones de afectados... ...no pueden realizar solas. Yo recuerdo muchos chavales de los nuestros que ni por asomo pensaríamos... ...que pudiesen comunicarse de forma fluida con su entorno... ...hoy muchos se están comunicando perfectamente a través de signos... ...a través de imágenes, a través de pictogramas, algunos hablan... ...y todo eso se hace lógicamente con profesionalidad, con rigor... ...y con recursos, y hoy es el día de pedir los recursos... ...a las diferentes administraciones. La Federación Regional de Autismo de Castilla y León... ...pide a la Junta que elabore un plan estratégico y concreto... ...para favorecer la detección precoz de esta discapacidad... ...y poner en valor los talentos y capacidades... ...que a pesar de ello mantienen los afectados... ...por eso se ha reclamado la unidad de acción... ...de las consejerías de Educación, Sanidad y Familia... ...con quienes ya se mantienen conversaciones. Las relaciones son cordiales... ...y las reuniones de trabajo son cordiales... ...y nos encontramos con el impedimento de la situación actual... ...que económicamente el tema está fastidiado, ¿no?... ...entonces, pues el camino es mucho más lento de lo que desearíamos... ...pero ambas partes tenemos que ser conscientes... ...que es un camino que hay que hacer, y somos conscientes... ...las dos partes que es un camino que hay que hacer de la mano... ...lo que pasa es que a uno nos gustaría que el ritmo fuera más rápido, ¿no?... ...la inserción laboral también es el reto para este colectivo... ...con dificultades de acceso al mercado de trabajo... ...a uno de cada 88 niños en el mundo se les detecta autismo... ...y requieren desde edades tempranas... ...trabajos de estímulo para mejorar su situación. El Ayuntamiento de León está con los ciudadanos... ...está con aquellos ciudadanos también que más nos pueda necesitar... ...en cada momento, cuando la situación es como la que nos corresponde... ...vivir en estos momentos, es también cuando debemos manifestar... ...mayor grandeza y mayor generosidad para aquellas personas... ...que más nos pueden necesitar. Este Día Mundial de Concienciación del Autismo se ha celebrado en León... ...con un acto institucional en el Ayuntamiento de San Marcelo... ...con la colocación de un gran lazo azul en la plaza... ...y la suelta de globos, en una conmemoración... ...en la que se ha pronunciado un manifiesto... ...en el que los propios autistas han reclamado a la sociedad... ...comprensión y apoyo.